A ver cómo coño, explico yo, que eres la misma tierra que destruimos inconsciente, herida pero esperanzada entre el exterminio y la concordia. A ver cómo coño, explico yo, que eres la poeta mayúscula, virgo que vive derramada y leo que grita llamas que me electrocutan cuando recitas poesía. Veo un acordeón de cristales geométricos, transparentes, son tan perfectos y milimétricos al movimiento que dudo si te dañan. Están súper limpios y brillantes, sí, están dentro de ti. Bajo tres velas en la pensión, por casualidad, nos erizamos mutamente, abriéndonos las letras y pienso, joder, qué poco sabe la gente de cómo observas el mundo, haciéndolo presente en tu propio cuerpo, de cómo puede ser el llanto que las demás no escuchamos, los picos de la montaña y de repente inmersión. Agua, y no sales de ahí. Te encanta nadar porque el suelo es de cobardes y de repente volar. Pero a ti quién te escribe, pero quién nos entiende, cuando te beses en la mejilla que se honda en tiempo. Le dices de memoria, mientras sigues buscando en Madrid, en la papies que en otras, chacha, a ver cómo explico yo cómo retuerces la realidad y te condenas, esclava del naufragio intentando controlar, no amar como las locas, no amar como poetas, pero que va hermana, la gente que tiemble, que se moje, que arda y que se pierda como la haces tú, que sí, que te has razón, que un beso en la mejilla escurre el aire de nuestro cuerpo disconforme todo el rato de lo que parece ser. No le tienes miedo al amor aunque lo llegas a odiar y maldecir, que se vaya, que se vaya, me imagino que piensas. Yo que ni puta idea de drogas, pero joder, si me dices que tenemos que dejar de imaginarnos lo imposible, amar con las palabras, condenar la tinta y dejar de escribir, de leer, de creerlas, de amarlas, me muero un poco más de lo que ya no salva el verso. Pero a ti quién te escribe, Raco, a ti quién te escribe. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos